3, 2, 1, ¡Vamos! ¡Loguich! ¡Sí, pero es mi lío! Ya, yo también. No estamos acostumbrados. Y que es fácil llevar a Guido. Es mucho más fácil. Es la entera. Ah, pues mira. No tenemos que pasarte el juego Pues sí No te veo No te rayé Tú ponte al lado del lobo que también te cura Bueno, creo que es un lobo, lo que sea Es la A3, es el tío ¡Suscríbete! Perdón, mentira Nena, detrás tuya te está La zorra Por todos lados Uy, esa se ha ido uno de vida Ya ves Mira, tenés a Messi ahí, detrás tuya Tienes al 3-3-2 Tienes al 3-3-2 Ya no podía con tanto Ay, mi lobo, me la ha matado No, 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 no Ay, mi lobo, me lobo Ya, ya, ya Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. 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 ¡Mini Cosa! ¡Mini Cosa! ¡Oh, que fue, eh! ¡Que te lejos también! ¡Da!